Nuestra Secretaria Política Departamental, la compañera Adela Rodas, Secretaria Política Municipal, la compañera Rosa Amelia, nuestra Delegada Departamental, y Aleida, nuestra Coordinadora Municipal del Programa Jodales y Adultos. Esta mañana vamos a iniciar un acto importantísimo para las generaciones que nos preparamos día a día y vamos a pedirles a todos los que estamos en este acto que no se nos quede fuera el pensamiento del gran hombre, nuestro Comandante Carlos José Camador. Nos ponemos en pie, comentamos un minuto de silencio y luego un amalito de aplauso al Comandante iniciador de este programa desde los años 61. El día de hoy, en este acto, nos pretendemos interconectar con la educación de hoy, con la educación que propiciaron nuestros hermanos ese día 23 de marzo de 1980. Nos queremos conectar a ese tiempo para seguir adelante en avanzada, en más educación, en más y mejor educación. Ese es el gran pensamiento de nuestro insigne Carlos Fonseca Amador, Comandante de la Revolución, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es por eso que este acto es un acto importante para nuestras generaciones, donde nos encontramos en 80 y nos encontramos en 2019, para poder seguir avanzando, para generar conciencia del recibir y del dar. Nosotros recibimos educación en 5 años y cuando llegamos a nuestro quinto año, nosotros vamos a hacer con la programación. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. A continuación tenemos un baile folclórico. La educación no es la vida, la educación no es un plan especial para que el cumpleas del mundo, incluida terse ramen como la educación en sí misma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.